Ah, que tranquilidad y que paz Amiguito, que tu estas haciendo? Yo te voy a enseñar esta sombrilla Esta sombrilla es muy te gusta Te está para el sol, te está para la nube Te está para todo lo que tu quieras Y si tu quieras yo te la vendo, te está bien Maquilio, tu me vas a quitar los tanes de un susto Pero amiguito, esta sombrilla que yo estoy vendiendo Yo no te quiero asustar Pero Maquilio, esa sombrilla se cierra sola No amiguito, lo que pasa es que ella es automática Te voy a nacir para evitar eso Pero amiguito, esta sombrilla si mera para caída Mira Maquilio, tu me vas a quitar de tu No amiguito, pero te la vendo esta sombrilla No Amiguito, la sombrilla si ve como para, mira ¿Quién te dejó a ti con la sombrilla y una pa? Yo mismo amiguito, porque soy fabricador En tus sueños fue que tu le hiciste verdad? Bueno amiguito, tu sabes algo Ahí vas tu cuando sabes algo Dime maquilio Esta sombrilla es tan buena, pero tan buena Que si tu la compras, va a ser tuya Wow, que no es verdad Amiguito Y ahora Maquilio Esta sombrilla te sirve de momento reglamentaria Mira, tú para ahí caminando y te arrepiéndete ¿Estás viendo? Maquilio, yo me arrepiendo con mi puño Yo soy un hombre Pero amiguito, si tu la compras, tu puño se hueve más fuerte ¿Eh Maquilio? ¿Y cómo te hiciste este truco? Oh amiguito, porque la sombrilla trae magia incluida Yo no creo en la magia Maquilio, eso es mentira Eso no es mentira amiguito Mira el truco que yo hago Yale, no funciona Maquilio, eso no es un truco Tú me querías engañar Amiguito, el truco salió mal, pero yo lo hago Bravo, bravo Yluce, yo no nací ayer Pero amiguito, cómpramelo para que te te apetece Maquilio, pero no te salgo porque yo no lo veo Ahí se fue amiguito, pero cómpralo para cuando salga No Maquilio, no es necesario ¡Miriendo la temperatura del sol! Como que va a llover ¡Ay! Ya no me puedo mojar porque yo tengo gripe Bueno amiguito, toma yo te la vendo Pero amiguito, es mi dinero Yo también, pa que no me puedo mojar Ese sí es palomo, lo engañé ¡Ese sí es palomo, no me pongo! Gracias por ver el video.